Subtitulado por Jnkoil ¿Por qué están así? Jajaja Levanto la mano Es literal Yo no entiendo No entiendo Jajaja Mira como se muere Me baño por una semana Tengo 14 aquí Yo no me baño Yo no me baño por un año Estoy manchado, tengo manchas Y yo pongo los pies Jajaja Uy, me estoy uniendo ¿Qué me imagino que estaban así, brother? Literal El típico es un chiquito Mira como está mi pelo, parece un punto pastillón Jajaja No me baño, no me baño No me baño, no me baño Mi madre está escuchándome como estoy haciendo eso Y ella dice No me baño, no me baño No me baño, no me baño, mira, mira Mira, mira, mira Niño Niño Niño, mira, 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 mira como se mienta Mira, mira, mira con la cuenta Yiii Un gesto Ay, que malo iba Ay, que malo Un gesto Un gesto Un gesto Un gesto Un gesto Un gesto No me baño, no me baño Ihhh, me metí un gesto Ihhh Ay, Dios mío, que malo iba a salir ¿Qué? Caramba Es que giro Invítala la organizational E shape Igna Eσε Que coraso Tapas 哦 ahora si no jajaja mira un gencho jajaja jajaja mira este el mismo que coraje dios mi eso jajajajaj ha hecho un lapo esa gente jajaja mira 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 como esta jajaja me disparo para hacer la venta mi jueces esta me molestando porque estoy haciendo eso jajaja ay dios denle like al video espero que le guste y comenten jajaja 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 jajaja